Hola a todos y bienvenidos a este webinar especialmente dedicado a la presentación de Simbra 9, que fue lanzado en abril. Para los que no me conocen, soy Karin Kuvrer y formo parte de SINACOR como directora del territorio IME para Simbra. Así que estoy en cargo del mercado de España, entre otras cosas. La misión de nuestro equipo es promover y vender el servidor de colaboración Simbra en todo el mundo gracias a nuestra red de VAR, los Value Added Resellers y nuestros BSPs, los Business Service Provider, que son nuestros hosting partners. Además, la segunda parte de este WebEx estará dedicada a la presentación de este programa de asociación. Y esta presentación concluirá con una demostración de Simbra 9, hecha por Barry de Graf, quien es nuestro evangelista de canal. También tengo conmigo a Sergio Rodríguez Andrés, de la empresa GTI, que es nuestro distribuidor en España. De hecho, tenemos un modelo de distribución en dos tierzos. Antes de comenzar, me gustaría pedirles que sean muy cuidadosos durante toda la presentación, ya que se está grabando actualmente. Dicho esto, por favor, no dudé en hacer cualquier pregunta que pueda tener en el panel de preguntas y respuestas en la parte inferior derecha de su pantalla. Nuestro equipo y GTI estarán encantados de responderle. También, la grabación del seminario web estará disponible la próxima semana y se compartirá con todos los participantes. ¿Trabaja de forma remota desde su casa o mientras viaja y se cuenta con ello para cumplir con los plazos críticos de la misión? Simbra 9 es para superhéroes de colaboración como usted. Primero, dejo la palabra a Sergio para que presenta a GTI. Hola, buenos días a todos. Encantado de saludarlos. Y como ha dicho Karim, yo trabajo en GTI, que somos un manualista que trabaja en España, Portugal y Norte de África. Y bueno, aquí os hemos dejado unos pequeños datos para que veáis nuestra importancia a todo lo que es el cloud. Y por eso apostamos también por Simbra como uno de los fabricantes a los que le vamos a crecer en el mercado. Como podéis ver, pues son más de 30 empleados que estamos dedicados exclusivamente a la parte del cloud, a los cloud providers. Y tenemos un crecimiento constante año tras año, trabajando actualmente con más de 400 servicios probables, tanto en España y Portugal, haciendo la suma de ambos. Y lo que ofrecemos nosotros sobre todo es ofrecer un trato personalizado, ya sean grandes empresas o parles más pequeños. Siempre tienen mucha importancia para nosotros en el canal, ya que al final los clientes finales muchas veces confían más en la respuesta o ayuda que pueda el service provider de toda la vida, en un adelanterco. Y siempre vamos a ofreceros un apoyo en todos los pasos para llegar al cliente final y la puesta en marcha. Vale, muchas gracias. Sí, gracias, Sergio. Estamos muy contentos de presentar a Simbra 9. Entonces, Simbra 9 presenta una interfaz de usuario nueva y moderna que responde y ofrece la misma experiencia en dispositivos móviles, tabletas y computadoras de escritorio. En cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo, los usuarios tendrán una interfaz Simbra consistente. A diferencia de los competidores con plataformas cerradas, Simbra 9 está diseñado para ser extensible. Por lo que los pequeños negocios, empresas, gobiernos y proveedores de servicios pueden integrarse con los servicios de colaboración de terceros que ya utilizan hoy en día. El nuevo marco de Simbra 9 permite personalizaciones para usuarios que necesitan cumplir con requisitos geográficos o específicos de la industria. Y los Simlets ahora son aún más fáciles de construir y desplegar. Simbra 9 está construido con la infraestructura del servidor confiable de Simbra que proporciona la seguridad, la privacidad y soberanía de datos que los clientes de Simbra esperan. Esto también facilita la actualización a Simbra 9 sin migración. Es decir que los usuarios actuales de Simbra podrán acceder a la nueva experiencia con una fácil actualización automática, pero nuestro equipo de servicios profesionales se queda aquí para ayudar a caso que tiene algún problema. Para felicitar la transición y la adopción de Simbra 9, sus usuarios tendrán la opción de alternar a la interfaz de usuario clásica de Simbra. Y como siempre, Simbra 9 se puede implementar on-premise, en nubes públicas o privadas o aún como un servicio alojado de los proveedores de servicios de Simbra en su propio país. Simbra 9 presenta una interfaz de usuario moderna y receptiva basada en la tecnología de React Leader en la industria que se adapta a la pantalla en la que se utiliza. Los usuarios pueden moverse sin problemas entre navegadores de escritorio, móviles, tabletas, mientras disfrutan de una experiencia de colaboración y correo electrónico consistente y fácil de usar. El diseño cambia según el tamaño y capacidades del dispositivo. Por ejemplo, con un teléfono, los usuarios verían la vista de correo en una sola columna. Una tableta mostrará el mismo contenido en dos columnas. Y los escritorios tienen tres. Pero, las funcionalidades no disminuyen con un tamaño de pantalla más pequeño, claro. Excepto por algunas funcionalidades editadas intencionalmente, como el composidor avanzado de correo electrónico, la pantalla del móvil admite todas las funcionalidades avanzadas que admite la web o la tableta. Las integraciones de terceros te dan más extensibilidad también. Zimbra 9 está diseñado para la extensibilidad y presenta las mejores integraciones listas para usar con Slack, Dropbox y Zoom. Muchas otras integraciones están en marcha. Zimbra es totalmente comprometido con la creación de un ecosistema de colaboración que permita a los pequeños negocios, las empresas y otras organizaciones utilizar los servicios que usan a diario, en lugar de verse obligados a usar o pagar por los servicios que no usan. Esto significa que puede liberarse de los sistemas cerrados de Microsoft y Google y usar las aplicaciones en las que ya ha invertido. Un nuevo marco de Zimlet. Nuestro nuevo marco de Zimlet de Zimbra 9 permite una flexibilidad de personalización que va desde la colaboración de alta gama hasta el simple correo electrónico comercial. Se pueden entregar características exclusivas y personalizadas utilizando el nuevo marco de Zimlet de Zimbra 9. Para los administradores de Zimbra, la implementación y habilitación continúan comportándose como lo han hecho en el pasado. No cambio. Los clientes en una variedad de regiones y sectores de mercado pueden personalizar Zimbra fácilmente para cumplir con sus requisitos geográficos o industriales únicos. Claro, documentación y capacitación estarán disponibles. Una infraestructura de servidor confiable de Zimbra 9 ejecuta la infraestructura de servidor confiable de Zimbra brindando la seguridad, la privacidad y la soberanía de datos que los clientes de Zimbra esperan y, en muchos casos, requieren. Actualización fácil. No se necesita migración. Los usuarios pueden esperar un proceso de actualización fácil para pasar de Zimbra 8 a Zimbra 9 sin necesidad de migración de datos. Como de costumbre, Zimbra proporcionará la documentación, las herramientas y todos los servicios profesionales para respaldar el proceso de actualización. Y, como siempre, Zimbra se puede implementar on-premise, en nubes públicas o privadas, o aún como un servicio alojado de los proveedores de servicios de Zimbra en su propio país. Zimbra 9 permite a los usuarios finales alternar fácilmente entre la nueva interfaz de usuario moderna y la interfaz de usuario clásica de Zimbra. Esto facilitará la adopción a medida que los usuarios finales se acostumbren a la nueva interfaz y se minimicen las llamadas a la mesa de ayuda. La opción estará disponible al iniciar sesión y también en preferencias dentro de Zimbra. También tenemos más opciones de personalización. Al igual que las versiones anteriores de Zimbra y la interfaz de usuario clásica, se puede personalizar la apariencia de la interfaz de usuario moderna para las necesidades de su organización. Usted puede personalizar lo siguiente, los iconos de logotipos y aplicaciones, la barra de navegación superior para admitir la integración con sitios externos, la parina de inicio de sesión, los colores primarios, secundarios y terciarios, el favicón, el título, lo personaliza el texto del título de una ventana del navegador o en la barra de pestañas. Puedes habilitar o deshabilitar el enlace Olvide mi contraseña para los dientes habilitados para SSO. La guía de branding de Zimbra le proporcionará mucha más información también. Hay muchas razones para actualizar a Zimbra 9 o renovar su licencia actual de Zimbra. Si tiene una licencia de suscripción de Zimbra, una licencia perpetua con un contrato de soporte válido, la actualización a Zimbra 9 es completamente gratuita. La actualización a Zimbra 9 también proporciona una protección merojada contra las vulnerabilidades de seguridad del correo electrónico. Actualizar a Zimbra 9 es fácil y simple. Toda la nueva funcionalidad está integrada en el paquete de instalación de Zimbra. Simplemente ejecute el script de instalación y la nueva funcionalidad estará lista para usar de inmediato. Los servicios profesionales de Zimbra ofrecen un paquete de actualización si su departamento de informático necesita asistencia con la actualización. Con todo esto en mente, veamos ahora cómo puedes ganar dinero con Zimbra. Primero, Zimbra ofrece un mejor margen a los socios que otros proveedores. En segundo lugar, puede integrar aplicaciones externas y proporcionar servicios adicionales para ganar más dinero. Con Zimbra puede crear una plataforma personalizada para sus clientes para responder a todas sus necesidades comerciales. Con Zimbra no está simplemente revendiendo un servicio de proveedor, está creando su propio correo electrónico como servicio. Controlarás y gestionarás tu plataforma, tu servicio, tu calidad, tu precio de venta, tu margen, etc. Un socio promedio de Zimbra DSP también gana 5 dólares extra por cada dólar del producto Zimbra que vende. Tenemos ahora un tiempo para hacer una pequeña comparación con otras soluciones como Office 365 y G Suite. Zimbra tiene nuevas características que lo convierten en una herramienta de colaboración completa como la competencia. Por ejemplo, Zimbra Drive, disponible a partir de la versión 888, es una sincronización de archivos actualizada y una funcionalidad para compartir. Zimbra Drive proporciona sincronización y uso compartido de archivos sin interacciones entre sus usuarios, estén donde estén y en cualquier dispositivo. Zimbra Docs, disponible desde la versión 888.9, permiten a los usuarios crear y colaborar utilizando documentos, hojas de cálculo y presentaciones directamente dentro de la cliente web de Zimbra. Zimbra Connect, disponible desde la versión 8.8.15, está habilitado como complemento de Zimbra Network Edition. Pueden agregar mensajes y videoconferencias de nivel empresarial a la herramienta que sus usuarios usan más, por electrónico, sin productos de terceros y una instalación simple. Las licencias incluyen mensajes grupales, videoconferencias, uso compartido de archivos y pantallas, mensajes corporativos, videoconferencias ilimitadas y más. Con todas estas características, Zimbra tiene el mismo nivel de servicio que las otras soluciones. Pero, no olvide que Zimbra está basado en código abierto y será arrojado por usted en su propio país. Gracias a eso, podrá garantizar la seguridad y la privacidad, la soberanía de los datos y también garantizar los requisitos del GDPR. Zimbra brinda tranquilidad. Y por último, pero no menos importante, serás el propietario y tu relación con los usuarios finales. El programa BASP se basa en un nivel de ingresos de compromiso. Cada nivel se basa en los ingresos mensuales, como se muestra en esta diapositiva. Cuanto más alto sea el nivel de socio, mejores precios y ventajas es recibida. Por ejemplo, los niveles superiores de socios reciben un descuento en licencias para necesidades internas, descuentos en capacitación, reciben leads, tienen referencias desde Zimbra.com y más. Al mismo tiempo, el BASP debe cumplir con los requisitos, como tener miembros certificados del equipo técnico y de ventas, o aún brindar un servicio de atención al cliente de calidad. Zimbra 9 ofrece todo lo que siempre has llamado de Zimbra. Zimbra es seguro, privado y proporciona soberanía de datos completa. Zimbra nunca lee ni vende su correo electrónico. Zimbra puede escalar su implementación de Zimbra de 10 usuarios hasta 10 millones de usuarios con toda confianza. Zimbra se ejecuta en cualquier momento y en cualquier lugar, en cualquier dispositivo. Lo puedes instalar on-premise, en la nube pública, privada o elige una implementación híbrida. Zimbra, sus opciones están abiertas con Zimbra. El código abierto está en nuestro ADN y seguimos usando aplicaciones de código abierto. Zimbra 9 tendrá un núcleo abierto y los clientes con licencia de Zimbra tendrán acceso a este código. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Para comenzar su viaje con Zimbra, si aún no lo ha dicho, visite la página de socios en nuestro sitio web de Zimbra.com y complete el formulario para convertirse en un socio. Un representante de Zimbra se comunicará con usted para comenzar el proceso de incorporación de socios. Aprenderá todo lo que necesita saber sobre nuestro programa y precios. El siguiente es un simple paso en línea para firmar el contrato de Zimbra y conectarse con su agregador preferido. Una vez que todo esté firmado, estará listo para comenzar su servicio, a recibir su licencia y su acceso a las herramientas de Zimbra, incluida la ruta de certificación. El equipo de Zimbra trabaja con usted para hacer crecer su negocio, creando un plan de marketing personalizado con una campaña de mercadeo, contenido, planificación de eventos y más. Pues, como pueden ver, la superpotencia de Zimbra 9 es su extensibilidad. Eso significa que si Amazon, Zoom, Dropbox o Slack, ¡boom! Zimbra 9 ya lo tiene integrado. Tiene otras aplicaciones críticas para el negocio en las que confía e invertio, pues, con Zimbra Framework de Zimlet, esas aplicaciones se pueden integrar muy fácilmente con Zimbra 9. Gracias por su atención. Ahora le propongo que sigan la demostración en vivo de Barry de Graff. Barry, over to you with the demo. Thank you very much, Karine. Hello, everybody. I'm Barry de Graff, channel evangelist at Cinecore. And today I'm going to show you a Zimbra 9 demo. If everything went well, you can see the logon screen for Zimbra 9 now. Thank you very much for that confirmation. So this is the logon screen for Zimbra 9. As you can see, there is still the option to log on to the classic UI. But first, we're going to see the new UI. New UI in Zimbra 9 is fully responsive, so it looks the same on all your devices, whether that be a laptop, desktop, mobile phone, or tablet. Of course, if your screen is really small, some of the functionality will be hidden, but that is intentional. So in this inbox screen, you will see that that's everything you would expect. It renders HTML email. And also it has the capability of showing attachments. And this shows right in the application. There is no need to go into another application. They'll just render from Zimbra. It works for PDF files, but it also works for Microsoft Office files. It's the same. Also, there's the sharing capability. You can, sorry, the tagging capability. You can tag any email you want. You can create new tags or use existing tags, just like before in Zimbra, to make it easier to find your emails. In addition to that, Zimbra 9 offers a right-click export functionality on each folder you have. And that's the capability to share your folders. So for example, I'm going to share this inbox from the Stingray user to the user with the name B. And now this user will be getting an invite to accept the share for my inbox. But what I can't show you right now, but I'm going to go to the B mailbox and create a share for the B mailbox into this user. So you can see how that invite would look. As you can see, the B user also shared his inbox with us. So we can just accept the share and say inbox B. And it will show up in the shared folders list here. Since this is a demo server, everybody has pretty much the same emails, but you get the idea. There's also a contact step that allows you to create your contacts. There's also a global address list that works just like before in Zimbra 8. And as you can see, there's an integration with profile images. We also have a calendar in the tab. It has a today view, it has a work week view, week view, month view. I think a new feature is that you can now also print calendar views. So if you want to take something on the go, you can print it to paper. I'm just going to create a demo event. And I'm going to invite the B user. So we can have an idea of how that looks. In addition to that, in Zimbra 9, the task has been integrated. Task has been integrated in calendar. So you can just create a task right from here. You can create a new one. And in this task, you can set priority, you can add notes and a due date. And you can view the various tasks using these few options. Also in Zimbra 9 is available Zimbra Connect, which is a chat application. For example, I can create a new conversation with the B user and say hello. And then the user will see a pop-up in their screen. And they'll notice that I'm typing to them. Similarly, I get a notification on my screen right now, but it's not shown on Webex. But I'm getting a desktop notification that shows me that there's a new message for me in this application. In addition to connect, we also have Zimbra Drive. Zimbra Drive allows you to create new files, edit files, and share files. You can edit, for example, Microsoft Office documents straight from this UI. You can just double click them and start typing and save them like that. In addition to that, in Zimbra Drive is the capability to use sharing. And this can be even a public link. So as you can see, this would be linked to this document. I can make it available to collaborators or I can make a public link. So everybody with the URL should be able to see this document. Other features are profile images. In Zimbra, you can just change them from the UI. Let's say I want to make an updated photo. I can just create it right here and hit save. And it will be available on the server so everybody can recognize my account. One more thing that I'd like to show you is the ability to switch back and forth to the old UI and the new UI. So in this gear menu, there is an option to go to the classic web application. You can just click it and you'll notice that you're automatically in that application. Everything you did in the modern UI will reflect here. So in case you need it for any reason, you can still use the classic UI. And you'll notice that the briefcase is here as well. Again, there's also an option in this menu to go back to the modern UI. And that's pretty much all I have for this demonstration. If you're interested in playing around with Zimbra 9 yourself, you can request demo accounts so you can see the various options for yourself. Thank you very much for watching. I'm giving back the commands. Muchas gracias, Baria. Entonces, podemos abrir las preguntas. De momento no veo preguntas dentro del panel. No sé si Sergio, tú has recibido preguntas por tu lado. O maybe, Mariama, did you receive any questions on your site? No questions so far. No, Cali, yo tampoco recibí ninguna pregunta. Vale. Que no dudes, puedes poner sus preguntas en español, claro. Ah, José tiene preguntas. Dime, José. Tú puedes escribir sobre el chat o... Puedes conectar con los contactos de iCloud. Can you connect with the contact from iCloud? Sorry, I muted myself there for a while. I'm not aware of any out-of-the-box integration between Zimbra and iCloud. So, that all depends. I'm not really familiar with iCloud context. Sorry about that. And iCall? There is still a way to import iCal into Zimbra, yes. And subscribe to calendars. Una otra pregunta. In the administration panel, can we see it? The administration panel has not been changed, so it's the same as on Zimbra 8. So, in that perspective, I can show you, but it wouldn't really make any difference. There's no difference there. Is it possible to install Zimbra in a NAS like Synology or Cleanup? People have done it. I would not recommend it, but some people have done it, yes. Okay. Is it planned to have Zimbra 9 open source edition? So, in terms of that, Zimbra 9 is still the same as Zimbra 8. There is no difference. All the repositories are the same. So, just as there was a Zimbra 8 repository, that's exactly the same one used for Zimbra 9. So, as you can, what you should consider is that Zimbra 9 is basically Zimbra 8, and it has one more closed source module, which is the new UI. So, just like you had before, you have the Zimbra connector for Outlook. That was also closed source. There was the NG modules backup, but it was closed source. This is the same thing. So, Zimbra 9 is still open source in that perspective. Okay, thanks. Does Zimbra 9 use the NG modules? Yes. Okay. Well, I don't see any more questions. Can we have support in Spanish? Well, on that front, Ale, lo puedo contestar en español. No tenemos dentro de Zimbra un soporte en español, pero tenemos socios que lo pueden hacer. Así que si trabajas con un socio ya, tú puedes recibir soporte directamente en español de su parte. Okay. No, los vendors, los resellers, los VAR o los BSP que venden y proponen servicio. Claro, GTI tiene equipo que puede ayudar a asistir, pero Sergio, dime si me equivoco, pero no tiene técnicos especializados sobre el tema de Zimbra dentro de GTI. No, nosotros, como has dicho, podemos salir adelante en lo que es comercial, pero no tenemos actualmente ningún técnico que trabaje en la parte de Zimbra. Sí, como has dicho, pues tenemos ciertos colaboradores que tienen personas por más y más que pueden dar apoyo, pero no está dentro de GTI. Vale. También, claro, como me encargo del mercado de España, me parece también que hablo con el soporte nuestro para ayudar a mis clientes o mis socios a veces que tenemos casos que tengo que traducir. Claro, claro. Esto se puede hacer conmigo también. En algunas ocasiones, al abrir caso, nos han dicho solo inglés. Sí, claro, por escrito tú puedes mejor escribir en inglés tus preguntas porque nuestros técnicos dentro de Zimbra no lo van a entender lo que ponen en español. Aunque ya tenemos Google Translate o muchos sitios para traducir cosas por escrito, tiene que ser fácil ahora. Ante el OGE de servicios como G Suite y Office 365, ¿cómo crees que deberíamos afrontar los targets? Pues, José, si quieres, tenemos una conversación al lado, entre tú y yo, para irnos en más detalles con esas preguntas muy específicas que tienes. Vale, pues, perfecto. Bueno, creo que eso es todo, Mariamma, unless you've received some on your side, I've gone through all mine. No, no other questions, Karine, so thank you. Perfect. Muchas gracias a todos, muchas gracias Sergio, thank you Barry, and que aproveches el resto del día. Hasta luego. Muchas gracias, que vea muy bien, hasta luego. Bye, bye, bye. Thank you, bye.